Vágenes en vivo de cómo se desenvuelve el día en la Procuraduría General de la República, que es foco de atención por todo lo que va a ocurrir en este viernes. No sólo con la solicitud de medida de coerción a los implicados en la red de narcotráfico liderada supuestamente por César el Abusador, sino también ha sido foco de atención durante mucho tiempo porque hay un manto de impunidad alrededor de la Procuraduría General de la República cuando hablamos de temas de corrupción, por ejemplo. Bueno, muchas personas se han preguntado de esa presencia masiva de agentes de la DEA, del FBI, de otras agencias de los Estados Unidos en territorio dominicano y de esa solicitud tan expedita con un avión incluso colocado en uno de los terminales aeroportuarias de la República esperando a los que van a extraditar. Miren, la ley procesal penal, el Código Procesal Penal, desde el artículo 155 hasta el 159 establece la cooperación judicial, la cooperación internacional y la presencia incluso de funcionarios de otra nación, no sólo Estados Unidos, en territorio dominicano siempre que sea, llenando las formalidades, respetando las garantías constitucionales y el debido proceso. Eso está establecido en la normativa procesal penal dominicana y eso entra en la esfera de la cooperación internacional en justicia, que es un principio general que domina en el ámbito penal estos casos sobre todo, crimen organizado, delincuencia transnacional, donde habla de trata de personas, de delitos de lesa humanidad, etc. De modo que eso no es atípico ni es extraño. Lo que sí resulta llamativo es que ellos vienen con el avión preparado y lo dejan ahí, con toda la seguridad de que los extraditados se van. Eso sí es llamativo, ¿no? O sea que los jueces domiciliados tienen esa... Están forzados. Bueno, de alguna manera. Hay una presión. Aunque han existido casos en que se ha negado la extradición y hay que destacarlo. Se ha dicho no procede por tales o cuales razones, se hace de forma motivada, como establece la ley, y se puede negar, aunque es muy excepcional. El otro aspecto es rosa. Hoy que se van a conocer estos juicios, anteriormente la extradición estaba reglada únicamente por la voluntad del Poder Ejecutivo. Es decir, el presidente de la República podía deliberar y decidir el mismo. Era una extradición ejecutiva, administrativa, que procedía por el primer mandatario de la nación a voluntad de él. Hoy la extradición está arreglada, reclamentada, por una nueva normativa que establece la judicialización. Es decir, se va a un juicio, se conoce, oral, público y contradictoriamente, igual que si fuera un juicio previo, y se establece cuáles son las motivaciones, la parte que demanda la extradición, el demandante para ser extraditado, y la defensa de este, y se establecen las condiciones. Naturalmente, señores, en un país como Estados Unidos, con todo el poder que tiene, una superpotencia, un imperio, frente a un pequeño país es muy difícil que se hagan esas negaciones y que se establezcan de forma equilibrada parámetros para la misma decisión. Eso es muy complejo. Para que haya un pedido de extradición, debe haber una acusación, y se ha revelado que desde noviembre del 2018, en Puerto Rico, se le formuló una acusación a César el abusador y la supuesta red que este dirige. Posteriormente pasó esa acusación al sur de la Florida, y para que haya este tipo de acusación, debe haber una investigación. Supuestamente desde el año 2016, las llamadas telefónicas de esta red estaban siendo grabadas, o sea, que hubo un trabajo previo, y ya, entonces, se desencadena este pedido de extradición que aquí en República Dominicana debe autorizarse. Pero las autoridades nacionales también están haciendo aparentemente su labor con respecto a las medidas de coerción. Ya son cinco los implicados a los que se le ha solicitado medida de coerción desde este pasado jueves, y en tanto Octavio Dottel asegura que él ha sido víctima, Ricardo, de un fraude a través de un préstamo hipotecario, y que también ha sido víctima de un allanamiento que él considera que no fue la forma adecuada por parte del Ministerio Público. Nuestra compañera Jessica Soriano trabajó este tema, y nos tiene más detalles sobre todo lo ocurrido durante este jueves en este caso. Así mostraron su apoyo y afecto al exjugador de Grandes Ligas, Octavio Dottel, sus familiares y allegados, quienes aseguran que su arresto fue un error. Molesto por el proceso judicial en su contra, Dottel aseguró que amasó su fortuna mediante el trabajo con el que representó al país en las Grandes Ligas. Soy una persona limpia, que me ha ganado mi dinero limpio, y todos ustedes saben, y eso está en la presa, y eso está en mi biografía. En mi biografía está eso. Soy inocente. El Ministerio Público adelantó que solicita 18 meses de prisión preventiva contra Dottel, obispo Félix Lorenzo, alegado encargado de maquillar los registros contables de la organización de Peralta, así como José Bernabé Quintero y Roberto José Cáceres, ambos propietarios de varios centros nocturnos y negocios de distribución de bebidas alcohólicas asociadas a la red de lavado. Dos de los imputados no estaban asistidos por sus abogados. El Ministerio Público no ha depositado las pruebas que ofreció. El equipo de abogados y los familiares del exveibolista negaron que Dottel guarde algún vínculo con César el abusador. Esta es la situación más difícil que hemos vivido en nuestra historia. Estamos totalmente concernados. Ha sido un atropello muy grande. Esto ha lastimado muy fuerte a la familia, a los niños. Esto ha sido totalmente innecesario y abusivo. Explicaron que en el 2015 los peloteros Dottel y Luis Castillo prestaron una suma millonaria a una mujer que puso como garantía una villa en casa de campo. Nadie que paga con un cheque certificado de un banco norteamericano está ejerciendo lavado de activos. Dicha propiedad de forma presunta estaba vinculada a la organización criminal. Otavio Dottel y Luis Castillo fueron víctimas dobles. En este proceso primero fueron víctimas de la señora Heridania del Carmen Jorge Estrella, quien los engañó en razón de que la villa de los objetos del contrato, la S10, no era de su propiedad y fue vendida como si fuera de ella. La embajadora de Estados Unidos insistió en que su país mantendrá su apoyo para profundizar la investigación y procesar a los implicados. Verdaderamente disfrutamos trabajar con el gobierno dominicano y todas las agencias del orden cada vez que nos solicitan apoyo para detener a los malos actores que hieren y matan a nuestra gente con el uso de las drogas. La audiencia de medidas de coerción a los detenidos fue aplazada para el próximo lunes a partir de las 9 de la mañana. Jessica Soriano Noticias, S&N. Bueno, qué decirle, en el entremez de este teatro horroroso, piensen una cosa, señores, haga un ejercicio elemental, mínimo, ¿no?, de inteligencia común. El capo y sus redes supuestas reciben la droga de Suramérica, Perú, Colombia, Venezuela, reciben la droga. Entra por puerto o por el aire o entra, ¿de qué manera?, al territorio dominicano. ¿Quién recibe esa droga? ¿Qué filtros cruza? Luego recibe esa droga y la manda otra vez por los puertos, por el agua, por el aire a Estados Unidos. ¿Cómo la entran y nadie se da cuenta? ¿Cómo la sacan después que la reciben y nadie se da cuenta? ¿Cómo usa ese dinero y lo invierte y nadie se da cuenta? ¿Cómo monta 56 inmuebles, inversiones? ¿Cómo hace tantas transacciones bancarias? ¿Cómo reparte dinero? ¿Cómo se da esta vida pública holgada, exhibicionista, hedonista, a la luz de todo el mundo, en las redes, hablando, manifestándose? ¿Saben qué significa eso? Justicia dominicana, justicia chatarra. No sirve la justicia dominicana, no sirven los investigadores, no sirven, y están penetrados los organismos de inteligencia, no sirve el Ministerio Público para los grandes casos, no sirve el aparato de persecución del crimen organizado en República Americana. Este es un paraíso de la delincuencia y de la impunidad. Esa es la única lectura que uno puede sacar ante un caso de dos décadas, un tipo sometido, que hirió a balas, que le atribuyen crímenes de otra naturaleza, que lavó, que limpió, que suapió con el país. No sirve la justicia dominicana, no sirve el aparato penal dominicano. Esa es la única conclusión que uno saca de esta querosidad que está moviendo de forma pasmada ante el país. La justicia es ciega, fue la única que no vio. Se sacó los ojos. Pero tiene una ceguera selectiva, la justicia dominicana. Hablamos de que este señor fue precisamente en el 2007 apresado, en el 2008, la misma justicia dominicana, hablando del Ministerio Público, Desde el 2001, desde el 2001, 2003. Se sacó libre porque supuestamente se le violaron sus derechos en el proceso de apresamiento, muy garantista con los delincuentes de alta envergadura y con los mega delincuentes, con los hipercriminales, súper garantismo, con los miserables que están en la victoria y en el 15 de Azoa, le violan todos los plazos, le violan todas las garantías, suapean con ellos y ahí no hay problema. Le conocen la medida y para la chirola a estos tipos con mucho garantismo y con mucho cuido. ¿Qué desastre de institucionalidad tenemos nosotros? Esa es la conclusión que se saca de todo esto. No me vengan con cuentos ni con carita bonita. ¿Qué desastre de institucionalidad? ¿Qué complicidad? ¿Qué contumelia? ¿Qué apañamiento? ¿Qué ocultamiento? ¿Qué falta de respeto hay en este país? Pero esa red no puede operar aquí sin el respaldo de las autoridades. ¿Tú crees que ese carajo sin pedigrí, sin profesión, sin riqueza originaria, sin ser pelotero que acumulara una gran fortuna, sin ser artista, podía andar recibiéndose como lo hacía? Lo hizo durante tanto tiempo. Un desarrapado, uña sucia. Bueno, el procurador dice que le llegó su hora. ¿Cuál es la hora? Le llegó la hora de los gringos. Le llegó la hora de los gringos porque estaban metiendo y estaban lavando. Y a los gringos les duele más lavado que cualquier otra cosa. Incluso más que la misma droga. El tema del lavado, por eso participa la OFAT y el tesoro de los Estados Unidos en esto. Pero además, señores, este hombre solicitan las medidas de persecución el 16 de julio y casi un mes después que se le da... Es que se ejecuta. No, pero nosotros no... Hay tantas preguntas que... Se habla de que se le avisó, se le alertó. Pero claro que le avisaron. Claro que le avisaron. Porque si hubo un montaje tan aparatoso, una estructura de investigación como la que decía el procurador... Incluso las órdenes de no salida del país... El migratorio debió de estar todo ahí, pero además debió de estar vigilado y seguido a todas partes. Hay otro elemento aquí, el tema de la esposa. Ser esposa de un supuesto capo no significa que usted sea delincuente. Ser esposa de un supuesto criminal no significa que la esposa sea delincuente. Ahora, es muy difícil que toda esta movilidad y esa masa de dinero, de patrimonio, de riqueza, no embarre a todo el que está al lado y que no se dé cuenta y no sepa. Y muchas veces la utilizan incluso para transacciones y para negocios, empresas, negocios tapaderas y otras actividades criminales y delictivas colaterales. Uno lamenta mucho porque, bueno, pero caramba, en la misma torre, cuñada, concuñada, o sea, una esfera escabrosa de macro criminalidad, de macro delincuencia, en el corazón de la capital metido en una torre. Esas cosas horribles que uno dice, ¿y qué es esto? Bueno, la medida de coerción tiene unas 51 páginas y se señala a Octavio Dottel, Ricardo, como uno de los principales cabecillas, a pesar de que su defensa y él de manera particular está diciendo... Bueno, lo de Octavio Dottel, miren una cosa, señor. ¿Por qué utilizan artistas, peloteros y figuras? Que no estamos confirmando con esto de que él sea parte de esta red. No, para nada. Incluso a mí me duele porque hemos sido seguidores de ese muchacho desde que estuvo en la grande liga pasando de equipo a equipo. Muy, qué sé yo, llamativo, elegante. ¿Qué ha pasado? Que la mayoría de nuestros muchachos que vienen de esa esfera son de capas muy pobres y les encanta el exhibicionismo, el dejarse ver, el dejarse notar, el participar con figuras, el hacerse agradable, el ser considerado halagado. Entonces estos muchachos a veces lo hacen hasta sin maldad, pero se prestan a que su figura, su nombre, esté bailoteado por estos sujetos que de forma inteligente utilizan sus perfiles y su figura. Nosotros no sabemos si es culpable o es inocente, pero las primeras notas que tenemos es que hay una cantidad de llamadas abrumadoras donde se daban datos y detalles que supuestamente, supuestamente estarían implicándole y sindicándole como partícipe de esas actividades. Sería muy lamentable. Y está el caso de Luis Castillo, Luis Castillo también, que fue una estrella en grandes ligas. Y Mesa, que también fue de Ligas Minas. Estudiar también de Mesa, ¿no? Muy doloroso todo esto, pero yo le decía a un amigo, no es que uno sea mejor y otro sea peor, ni que haya malos y buenos, pero a usted le va a dar mucha brega a ver a un Moisés Lowe, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Dicen esa francachela. Vladimir Guerrero. ¿Verdad que da brega? Sí, Vladimir. Vladimir tiene su dominio, tiene su... No le gusta ser obstentoso. No, no. Hay que respetarle al que ostentó. Yo lo respeto todo lo que dice, pero es muy difícil que usted vea a un Moisés, por ejemplo. A un Kilvio Veras, que fue también en grandes ligas. Estoy hablando de cualquiera, sí. El mismo Pedro Martínez, cuidadosísimo. Pedro es súper inteligente. Entonces, es muy difícil que usted lo vea en eso, porque, bueno, están bien asesorados, piensan bien, son más comedidos. No es que sean perfectos, pero, señores, son figuras que son paradigmas. Cada día los paradigmas en este país se derrumban más, con el tema político. Entonces, estos muchachos debieran de preservarse mejor y de conservarse más. Y aunque uno tenga amigos de todo tipo de clases, e incluso algunos con malas mañas, hay un dicho muy popular que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Hay que cuidarse y hay que cuidarlo. A veces no se llevan, son adultos. Por ejemplo, muchas de estas personas se ven involucradas en eso. Es por estar en lo que llaman los muchachos el coro. Y son arrastrados, arrastrados. El bulto. Sí, ese bulto de exhibirse y de presentarse y de restellar y de señalar que estoy en el medio y que me están viendo. Eso es sumamente delicado en el mundo de hoy, donde... Ahí hay fotografías que dan pena, y eso que no se han publicado todas. Pero hay fotografías que dan pena ahí, de deportistas, artistas, figuras políticas. Algunas no las han publicado y otras quizás no se vean, pero ya se sabe y se filtra. Y ustedes verán gente que se van a quedar boquiabiertos. Es como que este capo, supuesto, alaba a tanta gente. ¿Cómo era que tenía tanto atractivo para llamar la atención? Qué anillo. Tenía un súper anillo. Un súper anillo. Ricardo, vámonos a una pausa porque al regreso vamos a hablar con uno que también deja boquiabierto a muchos cuando interviene en la cámara. Sí, porque hoy hay que, este viernes hay que cerrarlo de una manera más llevadera, ¿no? Sí, desenfadada. Vamos a conversar con el diputado por el partido reformista, Pedro Botello, al regreso. Al regreso, la entrevista central del Despertador.